Yo lo bendigo a todos los hermanos Agradecemos Unitamente Cada oportunidad que Dios nos da para reunirnos Esa es una real bendición Para nuestro real ser Nuestra alma Yo lo bendigo a todos los hermanos Que estén por la transmisión Vamos a leer nuestras Biblias En el libro de Apocalipsis Capítulo 2 No seguimos nuestro tema Estamos mirando aquí ciertos puntos claves En esta edad de Esmirna Ya queremos tocar un punto más Apocalipsis Capítulo 2 Voy a leer Versículo 8 Dice así Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo Muerto y vivió Dice esto Vamos a parar ahí Y vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias por darnos este tiempo Donde podemos tener la oportunidad De juntar nuestra fe Nuestra atención Nuestro interés Señor Fijarlo En la verdad de tu palabra Que definitivamente Has asignado una porción De la escritura Para este tiempo Señor Que nos tocó vivir Y Queremos prestar atención A todos esos enfoques Específicos Que nos has hecho claro Por la revelación De los siete sellos Por el mensaje Del séptimo ángel Dices que te agradecemos Señor La oportunidad que tenemos hoy día Una gran expectativa Señor vamos a tomar Nuestro tiempo Muy agradecido Por darnos esta oportunidad En el nombre de Jesucristo Amén 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 Dios los bendiga Gloria al Señor Entonces Venimos mirando este tema De tomar el librito Y comerlo Eso es prestar atención En sinceridad A lo que Dios nos señaló Nos asignó Para este día No ser Solo superficiales Nada más En cuanto a las verdades Que Dios nos ha provisto Sino Mostrar nuestro real Y verdadero interés Y queremos Mirar Una parte muy importante Que nosotros Encontramos aquí En esta En este detalle De esta edad de Mirna Cosas que la edad de Mirna No despertó Cosas que Nos damos cuenta La desgracia En la que entró La iglesia Observe Cuando nosotros Vamos a ver A 144.000 Regresar Otra vez A reconocer A su Mesías Se da cuenta Que ellos Van a ser conscientes Que todas las desgracias Que les pasó Fue por rechazar Al Mesías Así como los hermanos De José Reconocieron Que fue el gran Terrible error De ellos Rechazar a su Hermano A José Entonces Eso es lo que Van a lamentar Ellos Entonces Nosotros nos damos cuenta Que todas las cosas Terribles En las que Satanás Avanzó En el medio De la iglesia En estas siete edades Fue porque la iglesia Empezó a A fallar En su visión Y en su entendimiento De ciertas verdades Que Por las cuales Ella no agradaba a Dios En cambio Se agradaba al enemigo Uno de estos puntos Es Que nosotros Miramos aquí Queremos leer A la luz Del mensaje ¿Qué es De lo que se trata Esto? Para que usted vea Uno de los puntos Que la edad De Esmirna No consideró Y Queremos considerarlo Rápidamente El libro De las siete edades De la iglesia El párrafo 18 Cada verdad de la Biblia Podemos considerarlo En su real enfoque Por el mensaje El séptimo ángel O sea O sea Como Dios La hizo La hizo Claro A nosotros Estas verdades Que fueron Traídas Después que Dios Le confió El mensaje Al séptimo ángel Justamente Aquí va a tocar Aquel texto Que acabamos De leer Párrafo 18 De la edad De Esmirna Dice así Quisiera saber Si usted notó El saludo A la primera edad Observe Quisiera saber Si usted notó El saludo A la primera edad Y luego Si notó El saludo A esta edad Póngalos juntos ¿Cuáles son esos A la primera edad? Dice El que tiene Las siete estrellas En su diestra El cual anda En medio De las siete iglesias Dice esto Es a la primera edad Ese saludo El que tiene Las siete estrellas En su diestra El cual anda En medio De las siete iglesias O los siete candeleros Dice esto Pero al saludo A la segunda edad Dice el primero Y postrero El que estuvo Muerto y vivió Dice esto Entonces Este saludo Dice Para entenderlo Claramente En su real significado A la edad De Esmirna Debemos juntar Con el saludo A la primera edad Para entender Lo que significa Ahora lo que debió haber Aquí va a revelarse El significado Que debería tener Para la edad De Esmirna Este saludo Pero no Significó para ellos Lo que debiera haber significado Y puede que a nosotros Se nos escape Ese significado Y no signifique Para nosotros Lo que debiera significar Lo que realmente significa Entonces debemos vigilar eso Aquí Dice Juntamos esos saludos Entonces Decir el primero Y postrero Que estuvo Muerto y vivió Dice esto Ahora dice Estos dos saludos Juntos Este es una Y la misma persona Hablando En ambas edades Tanto en Efeso Como en Esmirna Dice Y él nos está dando A conocer O sea Con estos saludos Dice Él nos está dando A conocer Ahora recuerde Que la iglesia Falló En este entendimiento Dice Dios estaba dándoles A conocer algo Y ellos no captaron Al no captarlo No lo recibieron Estas verdades Y al no recibir La peor desgracia No recibir El mensaje Que Dios envía Para su día La palabra de Dios Asignada para su día Entonces Cuando examinamos Aquí estas verdades Dice Esta es una Y la misma persona Y él les está dando A conocer Les está dando A conocer En estos saludos Que la iglesia Es suya Observe Es una De las claves ¿Sí? Que la iglesia No captó Ahora Y eso es aquello Que no se nos debe Escapar a nosotros Porque nosotros Miramos estas cosas Para ver donde ellos Fallaron Y nosotros no queremos Repetir la escena De ellos ¿Sí? Queremos nosotros Cumplir con el propósito Que Dios Ha asignado Al enviar su palabra Diciendo que Dios Lo hace claro Estas verdades Del apocalipsis En este día Entonces El resultado Va a ser glorioso Para cada creyente Porque eso es lo que buscamos Un mejor resultado Hermanos De usted con Dios Y de esa manera Pues que pueda Tener el beneficio De Del amor Del gozo De la paz El beneficio De aquel logro Que Jesús Pagó en la cruz ¿Sí? Hay tantas cosas Que el enemigo Buscará Que nuestra jornada En la tierra Sea como dijo Job Corto de días Hastiado De sin sabores Pero Cristo pagó El precio Para que Las cosas cambien Para regresar A nuestra condición Allá Que lo único Que debería faltar Es la redención De nuestro cuerpo Todo lo demás Ha sido redimido ¿Ve? Entonces fue redimido El gozo Que perdió El compañerismo Y toda la realidad Sublime De su mundo Visible e invisible Que tenía allá Adán con Dios Eso fue perdido Pero Cristo Pagó el precio Para regresar allá Entonces Cuando miramos Estas cosas Queremos entender ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Satanás Se ensañó tanto? ¿Por qué Satanás Se ensañó tanto De la iglesia? ¿Por qué tuvo tanto poder Y tanto dominio? La única manera En que Satanás Tenga tanto dominio Sobre el pueblo de Dios Es que el pueblo de Dios Falla a Dios Haga las cosas mal Con Dios Entonces la misma regla Para nosotros De una manera personal La única manera En que Satanás Tenga dominio Sobre nosotros Es que nosotros Fallemos En captar ciertas verdades Y recibamos las cosas Como son Entonces le daremos La honra correcta La honra debida Entendiendo De lo que se trata Entonces dice aquí Él dice Está mostrando Él está dando a conocer Que la iglesia es suya Esa es una de las claves Muy poderosas Que debemos entender Que la iglesia es suya Cada predicador Debe entender eso La iglesia es de Jesucristo ¿Sí? Y si él deberá entender Que es uno Que va a administrar El servicio Al pueblo de Dios Para que el resultado Sea Una gran comunión Del pueblo Con Jesucristo Entonces Si él entiende Que la iglesia es de Jesucristo Él lo hará De la manera correcta El problema Que nosotros Queremos hacer las cosas Queremos acercarnos Como se acercaban Allá las vírgenes En los días de Esther Nada más Por las riquezas Que tiene Asuero ¿Cuántas muchachas Querían mirar a vos Por las riquezas Que tenía vos? Si se da cuenta Entonces ellos Miraban por vista Pero no Buscaron La guianza de Dios De esa manera Perdieron La gran oportunidad De poder Llegar A la realidad Donde llegaron Las demás Que trabajaron Por fe Entonces nosotros Debemos Enfocarnos En esta verdad Que Con los minutos Siguientes Usted va a darse cuenta Esta es una De las cosas Poderosas Él nos está dando A conocer Que la iglesia Es suya Ahora si es de él ¿Cómo la podemos Administrar Contrario a su deseo? Cuando usted Entiende las cosas Si es él El dueño Si es él El dueño De mi vida Si es él El dueño De la vida De cada hermano ¿Cómo nosotros Podemos hacer las cosas Contrario al deseo De él? Deberíamos motivarnos Uno al otro Oye hermano Así el dueño No le va a gustar Lo que estás haciendo Si Al jefe No le va a gustar Lo que estás haciendo Y no te conviene Desagradarlo Debiera motivarnos De esa manera Enfocando la atención De que No somos algo aislado Cuando usted Entra a la vida cristiana No es algo Aislado Que cualquier Intruso puede entrar Usted entra a ser Propiedad Privada de Jesucristo Propiedad De usted Por la cual Jesús compró Pago el precio Entonces Eso es La propiedad privada Es inviolable Según las leyes De esta tierra Mucho más Las de Dios Entonces Nosotros no pudiéramos Invitar A dentro De nuestra tierra Dentro de lo que es La propiedad de Jesucristo Cosas que no conviene Si nosotros entendemos Lo que Esmirna no entendió Que la iglesia Era de él Cuando usted Entiende Que la vida suya Es de él Y que cuando usted Entiende Y le empieza A administrar su vida Para que él Este agradado Empieza a preguntarse Señor Que es lo que Te agradaría Ve que más Puedo hacer en mí Para que tú Te agrade No quisiera Contrarme al final Del camino Donde tú El dueño Te es desagradado No me conviene Ser un mal mayordomo Un mal administrador Cuando nosotros Esta verdad Esmirna no lo practicó Esta verdad Esmirna se le escapó Por eso que el diablo Se ensañó Y esta verdad Es la que no se nos Debe escapar a nosotros Que la iglesia Es de él Si cada predicador Se preguntara eso Otra sería La condición Del creyente De sus pueblos De la gente Que Dios les ha dado Confianza ¿Sabe por qué? Porque los recursos Son muy poderosos Los que Dios Ha enviado Para cambiar Completamente La condición Del pueblo De Dios Son recursos Muy poderosos Muy abundantes Entonces el problema Es la falta De entendimiento Que la iglesia Es de él Si Pero cuando nosotros Entendemos eso Nosotros debemos Que ser gente Y decir Ah eso se les escapó A esos de Esmirna Dios quería dar A conocer eso Y se les escapó Ellos no entendieron eso Porque empezaron A cambiar su condición De poderosa iglesia A tan débil A tan esclavizada A tan Veo usted En vivir en tanta miseria En su realidad con Dios A tal punto Que la vid falsa Se ensañó Como la propiedad De Dios Ellos Ellos se vendieron Al enemigo Para sumergir La propiedad de Dios En una ruina En una desgracia Que No entendieron eso Se les escapó Que la iglesia Dice Dios Quiere mostrar Ellos no quisieron Pero usted si Usted debe ser Alí yo quiero Señor Ellos no tomaron interés En esa verdad A esa verdad Que tú quieres mostrar Y hoy Lo has hecho claro Al abrir los siete sellos Se juntó con las siete edad De la iglesia Entonces para mí Si va a ser importante Esa verdad De que la iglesia es tuya De que mi vida es tuya De que mi hogar es tuyo De que el grupo de creyentes Donde nos reunimos Son tuyos Exactamente Lo mismo que Pablo Enseñó a su iglesia Vosotros habéis sido Comprados por precio Eso es lo que Pablo Le enseñó aquí Eso no es una verdad Por eso dice Esa verdad que Pablo Que Cristo mostró Que él ha pagado El precio Que ellos son de él No dijo Jesús Cuando oró Estos son míos Señor No te pido Que lo saques del mundo Que lo guardes del mal Pablo entendió Esa verdad Y lo enseñó a la iglesia Pero en la edad de Esmirna Esa verdad Se fue apagando Esa es una de las plagas Que se instaló En esa gente Y nosotros Esas mismas plagas Están en nosotros Nosotros ya Esas plagas De dos mil años Que están aquí Hemos convivido Con eso Pero nosotros Somos llamados A despertar Y a darnos cuenta Que eso no debe ser así Y que si Esmirna No habrá tomado atención Pero nosotros sí De que será difícil Por cuanto ahí Estamos tan acostumbrados Al pensamiento opuesto Que nada más necesitamos A Dios Cuando tenemos problemas Y dificultades Pero de que Mi vida es completamente De él Y que debo hacerla Consultar con él Todas las cosas Porque hay que consultar Con el dueño Cuando usted quiere Coger algo De que le pertenece A otro Usted consulta con el dueño Préstame Alquílame Bueno O lo voy a llevar Te hago saber Porque usted no es Soldeño Cuando nosotros Entendemos esa verdad Y usted empezará Cada vez En cada decisión Una de nuestras decisiones Consultar con el dueño El dueño legal De nuestra vida Pablo entendió Estas cosas Mire aquí Primera de Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Dice El versículo 19 O ignoráis Esta es la enseñanza De Pablo O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois Vuestros O sea Esta verdad Era clara Se da cuenta Que esto no es Algo así de suelto Esta verdad De que la iglesia No es algo simple De que le pertenece A alguien Esta verdad La iglesia apostólica La enseñaba Contundentemente Y nosotros La podemos enseñar Livianamente Pero cuando usted La toma Esa verdad La hace suya La cree La empieza A poner en obra Allá afuera En su vida diaria Señor Quiero hacer esto Esto A ver No interfiere En mi relación Contigo Esto Siempre consultando Con él Las cosas Cuando usted Tiene en cuenta Dios Definitivamente Le tendrá en cuenta A usted Por eso hermano Nosotros hemos sido Criados Que nos vaya De lo mejor Porque antes De que Jesús Pague el precio No había forma De regresar A esa realidad Solo era Parcialmente Por sangre sustituta De animales Pero después Que Jesús Pagó el precio Es para que nos vaya De lo mejor ¿Acaso no dijo Jesús Oh Dijo No habéis pedido Pedid para que Vuestro gozo Se ha cumplido Él quería ver A su pueblo gozoso Libre Es para disfrutar La vida cristiana Pero se nos ha Bombardeado el concepto De que el sinónimo De cristianismo Es Sufrir Debilidad Batallas Derrotas Lloros Lamento Se nos ha Bombardeado eso Y mucho Lo hemos recibido Y se ha Metido en nuestra Mente Y se ha Establecido Pero cuando Vamos a la Biblia No apoya Ese pensamiento ¿Se da cuenta? Porque usted puede Ver un huerto Una finca Una hacienda De alguien Si él no tiene Los recursos Y tal vez Es ocioso Usted lo va a encontrar Todo feo Pero si es alguien Que realmente Le gusta la agricultura Y tiene los recursos Usted lo va a encontrar Bien Reluciente Depende Quien lo administra Y si nosotros No le quitamos Porque la táctica De Satanás Cuando uno No entiende Esta verdad ¿Sabe qué pasa? Uno le quita La administración A Jesucristo Le quita La administración De nuestra propia vida Cuando esta verdad Ya no se entiende Entonces uno Arrebata la administración Al dueño Y uno Se eleva En soberbia Y empieza Uno a administrar Lo que a mí No me pertenece La Biblia No dice Sugerencias Cuando usted lee Las verdades De la Biblia Tiene que entender Que no es un dicho No son sugerencias Son verdades Que así pasar El cielo Y la tierra Eso nunca Cambiará Solamente Que no se ha tomado En serio Que no se enfatizó Por eso La desgracia En la que estamos Por eso Que el mundo Avanzó Hasta tal punto Que no queda Retroceso Será aniquilado Pero en medio De todo eso Yo devolveré A los pueblos Pureza de labios Dijo Dios ¿Se da cuenta? Empezarán A entender Lo correcto Y a hablar Lo correcto A actuar En lo correcto Entonces De común Consentimiento De ánimo Voluntario De deseo Voluntario Dice Le servirán A él Y vemos Si se logra En los 144 mil Caminando Y se empuede El cordero Por donde quiera Que el cordero Se iba Y eso Cuando fue Allada Mentira Entonces Nos damos cuenta De estas verdades Que Pablo Enseñó eso A su iglesia Dice O ignoráis Que vuestros cuerpos Templo del espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no Sois vuestros Porque habéis Sido comprados Por precio Habéis sido Comprados Por precio Entonces ¿Qué es lo que Debe pasar? Glorificar pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Observe Los cuales Son de Dios Ahora Es como Cuando usted De repente Está en alguna zona Dice aquí Voy a hacer mi casa Y vienen Le informan Esta propiedad Mira los documentos A quien le pertenece Si Pero el quiere Hacer un trato contigo Te quiere dejar Vivir ahí Y bajo sus condiciones Tal vez Pagas un alquiler O tal vez Bueno Quien sabe Igual Cuando usted Entiende estas cosas Cuando va a la Biblia La Biblia La notificación Que viene del cielo A usted Y le dice Mira Donde tú vives Y te mueves No es tuyo Por si acaso Tal vez pensabas Que no tiene dueño Eso Y tal vez pensabas Aquí mando yo Pero aquí está La documentación Que viene del cielo Alguien que Tiene los documentos Legales Que es la Biblia Te informo Que eso no es tuyo Ten cuidado Con eso Es propiedad No es tuya Cuando nosotros Le hacemos verdadero Eso Trabajamos con ellos ¿Por qué? Porque Satanás Hora de todos Para que Una vez que terminamos La reunión Se le vaya Esa verdad Pero se da cuenta Que tremenda realidad Tomará lugar Cuando un pueblo Entiende estas cosas Caminando con ese Entendimiento Dentro de ellos Por fuera Pero con ellos Caminando en esta tierra Con ese entendimiento Que mi vida No es algo así De suelto Es propiedad De Dios Entonces Buscándolo administrar No contrario A los propuestos Del dueño Por cuanto me da La posibilidad De vivir ahí Entonces dice ¿Qué debo hacer? Glorificar a Dios Ser agradecido Con Él Que me está dando Una oportunidad De vivir En su mundo De Él En lo que Él ha pagado Precio En lo que Él ha comprado Porque ¿Quién diseñó Su cuerpo? ¿Quién diseñó El mundo suyo? Todo ¿Alguien trabajó Por eso? No me diga Que vino de magia ¿Se da cuenta? Ah no Pues que En el vientre Y todas esas cosas No, no Ahí no Eso fue diseñado Completamente Fue trabajado Fue determinado Y alguien trabajó Para que el cuerpo Suyo esté ahí Alguien trabajó Y le costó mucho trabajo Usted dice Esta casa me ha costado Mucho trabajo Y si es que No lo voy a dar Pues que cualquiera Venga y se meta ahí ¿Sí? Yo le hice Y con tanto esfuerzo Tal vez para la familia Mucho más Dios trabajó Por esa casa Dios trabajó Ardamente también La diseñó De una manera En especial Y trabajó en ello Entonces dice Habéis sido Comprados por Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y vuestro espíritu Los cuales Los cuales son Los cuales son de Dios Ahora toda la táctica De Satanás Él quiere apropiarse De las cosas Pero él no puede Hacerlo de una manera Arbitraria Porque sabe Que la administración Del reino De este mundo Dios la entregó Al ser humano Pero entonces Él busca Con el ser humano Convencer al ser humano Que el ser humano No tenga en cuenta Al dueño Que el ser humano No tenga en cuenta Al dueño No tenga respeto Al dueño Y que el ser humano Se revele Contra el dueño Y se apropie Ilegalmente Porque no hay nada Legal en la Biblia Que dé testimonio Que podemos nosotros Apropiarnos De lo que Dios Le pertenece Contrario a su voluntad A su deseo Y a sus propósitos Y que nos vaya bien Entonces ¿Quién es el que trae Esta ignorancia De este punto De este tema? Satanás Porque esta verdad Estaba bien enseñada En la primera edad Bien hecha clara Ya pero para la edad La verdad es Mirna Eso se perdió Ellos no consideraron eso Se les escapó Esa verdad De que la iglesia Era de Jesucristo ¿Se da cuenta? Entonces exactamente Empezó a pasar Lo que Jesús dijo Que pasaría aquí En San Mateo Capítulo 21 San Mateo capítulo 21 Verso 33 Oído otra parábola Es Jesús hablando El dueño hablando Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña ¿Si? Esta es la misma regla De una manera individual Como iglesia Como edad Como nación La misma regla ¿Si? Entonces Pero veámoslo De una manera Más eficaz Veámoslo De una manera individual ¿Si? Entonces plantó Una viña O sea la vida suya Su iglesia De él ¿Qué más dice? La acercó De vallado Acabó en ella La agar Edivicó una torre La arrendó A unos labradores Y se fue lejos Se da cuenta Dice que Que la arrendó No se la regaló La arrendó En otras palabras Llegaron a un acuerdo Y luego Él se fue Para que ellos Trabajen en la viña Que es de él Cuando usted se encuentra En el mundo suyo Esa es la viña Que Dios le encomendó Y usted debe poner Las mejores plantas Debe instalar El mejor riego Debe hacerlo Bien atractivo Ese huerto Que Dios le arrendó Para que usted Trabaje ahí Es igual Cuando tal vez Un predicador Tiene influencia En un grupito De gente La viña Es de Dios ¿Se da cuenta? Él La La puso Al predicador Nada más Como que cuide ahí Pero él debe traer Los mejores recursos Para que esa viña De frutos Para el dueño Pero dice Habrá una unción Dice Jesús Jesús está visualizando Lo que iba a pasar Se fue lejos Pero cuando acercó El tiempo de los frutos Recuerde En otras palabras El tiempo del fin Porque el tiempo del fin Es el tiempo de la siega El tiempo del fruto Envió a sus siervos A los labradores Para que recibesen sus frutos Mas los labradores ¿Qué pasó? Tomando los siervos A uno golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon ¿Qué sucedió? ¿Se da cuenta? Se olvidaron Quien era el dueño Fueron seducidos Fueron seducidos Al no respetar El dueño Al dueño Jesús hablando Dice Que a los siervos Que el dueño envía Para recibir su parte Por eso dice Pablo Siendo que Por precio Dios nos ha comprado Pues entonces Hay que trabajar De tal manera Que nuestras vidas Sean gloria para él Que lo que hacemos En nuestro mundo visible Todo Porque nuestro mundo De nuestro cuerpo Y nuestro mundo De nuestros espíritus Son de él Pero cuando Cuando esos espíritus Vienen A seducirnos ¿Ve? Para que el dueño Quede fuera de escena Por eso dice el profeta ¿Qué nos quería decir aquí? Mirando estos dos saludos De Efeso Y de Esmirna A las dos primeras edades Dios les está mostrando Estas cosas Dice con un objetivo Quería mostrarles Quien es el dueño Por eso le dijo Yo tengo las siete En mi mano Están las siete lámparas Las siete estrellas ¿Qué son esas estrellas? Los mensajeros Son míos Están en mi mano Y yo dice Me muevo en medio De los siete candeleros Eso es la siete edad de la iglesia Yo me muevo ahí Yo Porque es mío Dice Y al otro El que estuvo muerto Y vivió El que estuvo muerto Pero aquí que vivo Dice ¿Qué está mostrando Con estos dos saludos? Que la iglesia es de él La iglesia es de Esmirna No consideró eso Consecuencia El diablo empezó A ensañarse más Y más ¿Cómo es que trabajó Satanás? Jesús mostró Lo que pasaría Más adelante Después que él se iba lejos Después que él se iba A salir fuera de escena Él mostró que la unción Que estaría en la tierra Sería apropiarse De lo que no es de él ¿Se da cuenta? Sería la unción Sería dejar al dueño Fuera de carrera Por eso nosotros encontramos Hoy un mundo Que el dueño Ha sido echado fuera Por eso encontramos La odisea Fuera de él De su iglesia Fuera de su medio La odisea De hecho fuera Jesucristo Y él está afuera Tocando la puerta Buscando entrar ¿Se da cuenta? El dueño Ha quedado fuera de escena Y estamos bajo esa unción Bajo ese mundo Nosotros vivimos aquí Bajo ese tiempo Donde es el tiempo Del bruto Pero en esa hora Dice hay una unción En la hora del bruto Una unción Donde al dueño No se le quiere dar su parte Donde al dueño No se le quiere dar importancia Donde al dueño No se le quiere considerar En eso Debe mirar usted adentro Cuanto considera A Jesús Como el dueño Suyo O Como algún amigo Que le beneficie En algunas cosas Que necesita Debiera considerar Dentro de usted Cuanto lo considera Él Como el dueño Y de que esta verdad Que es Mirna No tomó importancia Que usted no está siguiendo Las mismas huellas Porque si nosotros Seguimos la misma actitud El resultado será peor Porque esta es la final Le da el final tiempo ¿Se da cuenta? Entonces Esa unción Por eso se da cuenta Esta unción Se vuelve más poderosa Cuando predicadores Al principio Gloria al Señor El pueblo de Dios Después empezaron A adueñarse de la iglesia Es mi iglesia Aquí predico Lo que a mí Se me da la gana Lo que yo quiero Son unciones Que ahora No Y a tratar al pueblo de Dios Como su propiedad No No ahora Ahora la iglesia Es mi mujer Dicen algunos ¿Se da cuenta? Esas son unciones Son consecuencias Que Jesús dijo Que se apropiarían Querían hacer el oficio Del dueño Porque el dueño Es el esposo El dueño es el Señor El dueño es el Redentor El dueño es el Salvador El dueño Es el único Libertador Pero ahora Tratando de sacar Al dueño fuera de escena No te preocupes Yo soy tu libertador Y el libertador No, no, no Tiene que estar aquí Yo lo hago su papel El esposo No, no, no Por eso En la segunda venida De Jesús Voz de aclamación Era para hacer claro Quien es el esposo Y aquí viene El esposo El dueño ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta Que dice aquí Cuando se acercó El tiempo 34 El tiempo De los frutos Envió a sus siervos A los labradores Para que recibiesen Sus frutos Más los labradores Tomando a los siervos A uno golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon Observe la determinación Tan decidida Tan intrépida Tan segura Tan violenta Para que el dueño ¿Se da cuenta? Quede fuera de carrera Una unción tan poderosa Que el dueño No, no, no Quiero lo que es del dueño Pero no al dueño Y tan tremendamente atrevidos Que mataron Dice algunos Tremenda Tremenda realidad Que tomó lugar Son unciones Son unciones Por eso nosotros Encontramos hoy Que la gente Se somete al hombre En vez de a Dios Que le piden respeto Al predicador Si van y le piden respeto Pastor esto Pastor esto Pastor puede hacer esto Pastor puede hacer esto Pero nunca van Y le piden permiso Al que deberían Nunca van a rendirle Respeto al que deberían Si no La unción Que navega Con la corriente Es la unción De quitarle La heredad a Jesús De quitarle La heredad a Jesús Es una unción Que está fluyendo Hoy día en la tierra Es una unción Que está fluyendo En gran abundancia En toda la tierra De apropiarse De la heredad De Jesús Del real dueño Y esa unción ¿Por qué? Porque a veces En las reuniones La gente Trae cosas O preguntas Para traer conflictos No para ayudar Al ánimo No para ayudar A la atmósfera ¿Se da cuenta? Porque Satanás Está interesado En que no funcione El compañerismo Pero no lo puede hacer Él desde afuera Tiene que gente Gente meterse Dentro del compañerismo Y causar problemas Y si consideraran Ellos la palabra De Dios Y que fueran ellos La causa De un problema Ellos hermanos Se pusieran tan desesperados Porque la Biblia dice Que la novia de Cristo No es problemas De Adán Yo le haré una ayuda Idónea a Adán No problemas ¿Se da cuenta? O a veces Traiendo temas Que no tienen nada Que ver con el ánimo Con la fe Que provoque Un deseo ferviente De crecer en el Señor O de emprender acciones A favor de Dios Si no temas Nada más Que hacen nada más A la gente ¿Ve? Distraerse Enojarse Discutir Nosotros no queremos Ser portadores De esas unciones De esas unciones Que traen daño Al compañerismo Que traen daño A la fe Que traen daño A la atmósfera Si Hay que hermano Que me parece No Usted tiene que ser Sabiamente Sabiamente Que su lenguaje Traiga ánimo Nunca traiga problemas Porque eso Definitivamente No es Dios Cuando un pueblo Camina de esa manera Buscando llenarse De escrituras Que edifiquen Que den fortaleza De escrituras Que muestren la verdad Hermanos Que la gente enterrada ¿Cómo saldrá ¿Cómo saldrá del error? Solo por la luz Solo por la palabra de Dios No por sus consejos No por sus acusaciones No por sus chismes No por sus sugerencias Yo tengo que estar seguro La medicina Para todos Es la palabra de Dios En escena De esa manera De esa manera Debo trabajar Porque el dueño Ya mostró su deseo El dueño mostró Su deseo Que quiere ver Una familia En esto conoceré El mundo Que soy mis discípulos Cuando se me Hice los unos a los otros Y eso es lo que Debemos trabajar Y eso es lo que Debemos nosotros Fomentar Pero hemos sido Inyectados De tanta manera De ser Y de tan Tremendo carácter Que no nos importa Eso Que no nos importa Ser el medio Por el cual Empieza una discordia Ser el punto Donde empieza Un chisme Donde empieza Una crítica No nos importa eso ¿Sabe por qué? Porque hay una unción Donde el dueño No sea considerado Que Jesús Lo habló Que sucedería El mismo Jesucristo Está hablando Que un día A él lo querrían Sacar fuera de escena De su propiedad ¿Cuál propiedad? La vida suya Y a través De quien Satanás Sacará fuera de escena A Jesucristo De la vida suya A través de usted mismo Él no lo puede sacar A través de otro Si yo no lo autorizo Si usted lo autoriza El predicador Puede sacarlo A través del predicador Con su doctrina errada Y todo por el estilo Pero es individual Estas cosas Por eso dice Entonces dice El verso 36 Envió pues otros siervos Más que los primeros E hirieron con ellos E hicieron con ellos De la misma manera Finalmente les envió Su hijo diciendo Tendrán respeto a mi hijo ¿Quién es el hijo? La palabra de Dios El mensaje ¿Se da cuenta? Envió para cada edad Sus mensajeros Hicieron con lo que Quisieron con los mensajeros Al final ha enviado Los siete sellos Dice ¿Qué esperaba Dios? Escuche ¿Qué esperaba Dios? Tendrán respeto A mi palabra ¿Se da cuenta? Tendrán respeto Más los labradores Cuando vieron al hijo Cuando vieron la palabra Dijeron Entre sí Adentro Este es el heredero Venid matémosle Y apodrémonos De su heredad ¿Acaso no predicó El profeta La segunda crucifixión? ¿Cómo dice matarlo? No hay un hombre Para matar Pero los efectos De la palabra de Dios No trabajar Que la palabra de Dios Avance Para que la palabra De Dios no avance Tenemos que unirnos Con el diablo En otras palabras Decidir ser unos híbridos Como Caín La unión de Eva Con el diablo Trajo a Caín ¿Para qué? Para que la vida No avance Porque la palabra De Dios es la vida ¿Se da cuenta? Entonces buscar Sacar fuera de cena Al hijo Ese sería el último plan Que nosotros No seamos canales Donde la palabra De Dios no avance La hibridez Y la hibridez Es el resultado De una unión falsa Debiéramos unirnos Con Dios Pero una unión Con el diablo Trae en cena La hibridez En la vida espiritual Y como consecuencia Trae en una vida Como Caín Que quiere hacer Las cosas Como a él le parece Ya no Porque piensa Es mi vida Es mi casa Él piensa así Ahora usted puede Seguir pensando así Pero hay un documento Más legal Que cualquier documento Legal de cualquier nación Que es la Biblia Y que muestra Una verdad Que usted y yo La debemos considerar Muy seriamente Esa verdad Nos muestra Tu vida No es tuya Por si acaso Tú vives Donde Donde es propiedad De Jesucristo Ni siquiera propiedad De cualquiera Propiedad de Jesucristo Pero habrá una unción La Biblia nos advierte Que buscará Hacerte a ti Un homicida Del dueño Porque el dueño El hijo Ha venido A tomar control De su propiedad De su heredad Lo cual es la vida Mía La vida suya Si Este entendimiento Que se les fue A la edad de Mirna Ahora debe sernos clara A nosotros Porque son cosas De las que debemos Lavarnos Son cosas Con las que nosotros Hemos ya estado sumergidos Allá a la edad apostólica No tenía eso Fue jalada hacia eso Fue sumergida en Éfeso Y en Esmirna Y así fue sumergiéndose más En el mundo de las tinieblas Pero aquí Nosotros somos llamados Desde el más fondo Desde lo más hondo De las tinieblas Babilonia Apocalipsis 18 Somos llamados Y salimos con toda esa mugre Con toda esa suciedad Con todas las epidemias Espirituales De nuestro entendimiento Y de nuestras acciones Pero cuando Dios Nos envió el librito Para comerlo Prestarlo atención Porque va a lavarnos Y va a darnos El concepto verdadero Va a quitarnos el falso Con el cual hemos vivido Ya muchos años De que podemos ser Lo que nos parece Y por eso que nos va mal Porque no estamos diseñados La viña de Él Él lo diseñó Para que lo administre Él lo diseñó Para que lo haga funcionar Y cuando nosotros Aceptamos las sugerencias De Satanás La instigación de Satanás De quitarle la propiedad A su dueño Pues nos va a ir mal Es un mal camino Por eso cuando usted mira La delincuencia ¿De qué habla? Gente que roba Allá afuera Solo es un tipo Los ladrones de afuera Solo es un reflejo De los ladrones Que están robando En la vida espiritual De los que están robando Allá acá Se roba Es nada más Para reflejar Pero aquí hay un robo Que se está haciendo A Jesucristo Y Jesús dijo Que ocurriría Por eso dice Cuando Él se presenta A esta edad Él les está mostrando No se olviden Quién es el dueño Y de eso justamente Satanás buscó Y trabajó Que se olviden Pero Dios viene Y nos trae El nuevo entendimiento El que nunca hemos tenido Por dos mil años No ha estado Se da cuenta Se perdió Pero Dios viene A mostrarnos eso Habrá gente Que se resignará Y dirá No pero que difícil Soltar aquello Que yo estoy acostumbrado A tener la jefatura Hermanos Nuestra vida Si le volvemos A su condición original A su dueño original Que la administre Según la palabra de Dios Simplemente Todo va a cambiar De aquí a una semana Usted la va a ver Completamente diferente En una nueva administración Si Que entendimiento Por eso amamos el mensaje Porque nos abre la escritura Nos abre Nos abren los ojos A verdades que no Que lo debemos Bombardear hasta Que el diablo No la pueda arrebatar Aunque nosotros Nos olvidáramos de esto Aunque ya no lo consideráramos Un día vamos a responder Por esto Porque está en la Biblia No hay forma de evitarlo Puede que ya después Termine el servicio Ya puede Tal vez un tema Que se habló Y bueno Una parte más De toma el librito Y cómelo Y ya está Pero es una verdad Que tiene que ver Con usted La estamos mostrando En el mensaje La estamos mostrando En la Biblia Vimos la enseñanza De Pablo Ahora vemos La enseñanza de Jesús Y la advertencia De Jesús De que vendría Una unción Para que nosotros Nos apropiemos Se da cuenta De lo que no nos pertenece Entonces Ladrones afuera Solo reflejan A los ladrones aquí Allá bueno Se roban unos a otros Y es un reflejo Un tipo nada más Del gran robo Que le estamos robando A Jesucristo La viña de él La administración de él La que pastura de él El señorío de él De nuestra vida Se da cuenta Y cuando esas cosas Son claras Oh hermano Que pueblo Cuando ese pueblo Camine con ese entendimiento Aquí en la tierra Camine con esa Con esa visión Aquí en la tierra Que realidad gloriosa Va a tomar lugar Oh hermanos Dios mirando Ese tipo de Porque lo que es En el corazón Dios mira lo que hay En el corazón No dijo Samuel Yo no miro Lo que se ve afuera Yo miro el corazón Y si usted En su corazón Empieza A prestar atención A estas verdades A considerarlo Ve usted Importantes Y decidir Que lo va a poner En acción Oh hermano Así dice la Biblia Es que así Funcionan las cosas Es que así Le va a ir bien A usted Y usted va a disfrutar Pues Se da cuenta Cuando Job Volvió a darle La jefatura Dios dijo Habla tú Yo no Está bien señor Yo hablaba Lo que no sabía ¿Sabes qué? Mi posición Es preguntarte Y aprender No enseñar Y Dios le dijo Hablaste lo correcto Ahora diablo Vete de su vida El diablo Ya no podía hacer Nada contra él Toda su desgracia Se acabó Cuando Job Entregó la jefatura De su vida De la enseñanza Del entendimiento De todo A Dios Es nuestra necesidad Porque a veces Nosotros miramos hermanos A veces pasando Dificultades Ciertos problemas Y todo por el estilo El único problema Es que nosotros Estamos haciéndole Guerra a Dios Justicia No le hago nada De guerra a Dios La propiedad La vida suya Es propiedad Según el documento Eterno Según la Biblia Es propiedad De Jesucristo Pablo no está enseñando Un dicho No está haciendo Una parábola Jesús tampoco El profeta De aquí tampoco Son verdades Que necesitamos Que se les escapó A las otras edades Por eso la desgracia Trataron mal al Mesías Dos mil años De desgracia Para Israel Pero cuando vuelvan A reconocer al Mesías Israel Se da cuenta Que se acabó La esclavitud Se da cuenta Que nunca más El hombre gobernará Sobre ellos Una vez que ellos Que ellos reciben A su Mesías Se da cuenta Que se establece El milenio El reino de Jesucristo El reino del Mesías Nunca más estarán Bajo reyes humanos Bajo peligro humano Bajo ataque humano ¿Por qué? Porque reconocen A aquel A quien debieran Haber reconocido Dos mil años Cuanto más Pero hermanos Antes que eso pase Hay un pueblo gentil A los cuales Dios Envía esta verdad Y nos hace parte En ese gran programa De Dios para Israel ¿Se da cuenta? En vez de ser Una actitud ¿Cuál debería ser La actitud? En vez de querer Apropiarse La actitud Debería ser Agradecidos a Él Agradecidos Que nos Que nos ha dado todo Que nos permite Vivir en soledad Y que aparte De eso Nos promete Vida eterna Nos promete Ve usted Todo lo que Él es Todo lo que Él tiene Pero la otra actitud Que era Una actitud Tan mala Tan altiva Dice Verso 38 Mas los labradores Cuando vieron al Hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venir y matémosle Y apodrémonos De su heredad Apodrémonos De su heredad ¿Usted ¿Se da cuenta? Esta gente ¿Cómo fue jalado A esa condición? ¿Cómo fue jalado Y Jesucristo Revelando Que esa sería La unción Del diablo Que si el diablo Viene a usted Va a decir Viene a usted Y viene Oye Apodrémonos De tu vida Haz con tu vida Lo que tú quieres ¿Por qué tienes Que considerar al dueño? Apropiate Olvídate del dueño Es como que alguien Tuviera una deuda Viene un consejero Malo Y le dice Oye Declárate en quiebra Ya no le pagas ¿Se da cuenta? Hazte un estafador Hazte un estafador En otras palabras Pierdete el rapto Pues Porque ningún Deudor se va a ir ¿Se da cuenta? Entonces usted dice Mira como la gente Da esos consejos Pero así el diablo Viene y nos aconseja Hazte el que no puedes Vivir la vida cristiana Hazte el pobrecito Que no entiendes Hazte el que no entiendes Hazte Ay que tengo tantos problemas Ay que tantas luchas Ay que tantas dificultades Hazte nomás Hazte Porque puedes Pero hazte nomás De tal manera Que el dueño Ya no manda en ti Solo vive quejándote Nomás Esta tierra no vale Hoy a ver Vengo a pedir No tu tierra no vale nada Siembro y siembro Y nada cosecho ¿Qué te voy a dar Si no he cosechado nada? No, no Ve otro día No hay nada para ti Solo dile que no vale Nomás Después está aquí Uno saca su ganancia ¿Se da cuenta? Entonces la gente se vuelve Ay para las cosas de Dios Tan debiluchos Ay Tan una carita tan triste Y deprimida Para Dios Pero dígale Para las otras cosas erradas Ay se vuelven Poderosos Que son Ladrones de Jesucristo Asaltantes ¿Ve usted? De Jesucristo Contra Jesucristo Asaltantes Contra Jesucristo Apropiándose De la heredad de Jesús Cuando usted Dice cosas Usted dice Yo voy a trabajar Para que si no sean las cosas No quiero esa unción Yo no quiero Que el Señor Venga Y yo mostrarme Como el daño No, no Señor Ven Esta es tu tierra Mira lo que estoy Haciendo aquí Sembré esto Esto ¿Qué te parece Señor? Algo falta Por favor Dímelo Que yo Estoy dispuesto A hacer en este huerto Un huerto Que tú Te sientas bien La otra actitud La otra actitud De aquellos Que no le robarían La viña al Señor ¿Cuál sería? Leamos aquí En Cantares En Cantares Capítulo 4 ¿Cuál sería? Esta debiera ser La actitud Del pueblo Que no ha sido Infectado Por esas funciones Dice El verso 16 Levántate a Quilón Ven a Ostro Soplad En mi huerto Despréndase Sus aromas Observe Que sea un huerto Donde se sople Cuando el aire sopla ¿No? Y todas las flores Empiezan a moverse Y empiezan a botar Su aroma Dice Mire lo que debe Pensar la novia ¿No? Dice Soplad mi huerto Despréndanse Sus aromas Escuche Entonces Venga mi amado A su huerto Y coma de su dulce fruta ¿Se da cuenta? No, no, no Venga, venga Mi amado Este es tu huerto Amado Señor He sembrado esto He sembrado Si el aire sopla Vas a encontrar Un perfume hermoso Venga Este es tu huerto Amado Jesús Este es de los que No se dejaron infectar De esta unción De ladrones De apropiarse Ilegalmente Contra las leyes Eternas de Dios ¿Se da cuenta? Y eso debemos Nosotros hacernos Conscientes Preguntarnos Esa unción Que profetiza La Biblia Que habló Jesús Que profetizó Jesús De apropiarnos De lo que es de Jesús Ya es libre usted Ya soy libre yo Debo preguntarme Y luego debo decidir No, no, no Espera, espera Ya no debo andar Con esta compañía De ladrones Que me están Aconsejando mal Para mi destrucción Que me están Motivando mal Quiero andar Con la compañía Del Espíritu Santo El maestro Que me enseñará Como tener una viña Para mi amado Para que cuando Él venga ¿Sabe qué? O cuando alguien Piénselo Trabaja para él Y agradecido Va a venir el jefe Va a venir el señor Va a venir el dueño Oh, las flores Y todo Agradecido Trabajando Con gratitud ¿Se da cuenta? Para que el dueño Disfrute Su heredad Ese es el cristianismo Para que el dueño Al mirarlo a usted Es para que Cristo disfrute A usted Para que Cristo Venga y disfrute Su estadía en usted Esa es la otra actitud Pero la otra actitud ¿Qué era? Ah no Él es el dueño Matémosle Deshagámonosle ¿Se da cuenta? Esas son unciones Son unciones Entonces ¿Qué dijo? Leamos rápidamente Terminemos eso En San Mateo Capítulo 24 21 era Aleluya Son unciones Que la Biblia muestra Que estarían En el mundo invisible Visitándonos Proponiéndonos De una manera Sutil Nuestros ojos Nunca lo detectaría Nuestro pensamiento Jamás Lo detectaría Porque está Regulado De tal manera Que no se detecte El error Cuando pasa Pero Dios Rico en misericordia Nos envió Su palabra Para darnos La revelación De toda La desgracia Que Satanás Ha planificado Contra nosotros Para asumirnos En acciones Que no nos convienen Para asumirnos En acciones Que no nos convienen Por eso Por eso Cuando nosotros Empezamos A entrar A considerar Estas verdades Ya abiertas Por los siete sellos Y cuando Lo empezamos A mirar Sabe que debería Haber en nuestro corazón Una cosa Gratitud Debiéramos caminar Aquí en la tierra Gracias Señor Porque estoy aprendiendo Verdades Que tienen que ver En mi relación Contigo Verdades Que me están Liberando De Dios Ser tu adversario De combatir Contra ti Sin quererlo Por sutileza Por engaño Debiéramos caminar Con gratitud Hemos visto Tantas verdades De las cuales Dios Ha venido Ayudándonos Desde el tiempo Tantas cosas Que han tomado lugar Tanta luz Que Dios Ve al mirar El mensaje Hemos visto Reflejarse Y nos ha ayudado En gran manera Y nos ha animado En nuestra vida cristiana En nuestra fe En nuestras reuniones De una manera tan tremenda Y hemos visto Realidades gloriosas Tomar lugar Yo creo que debería Tomar lugar Un tiempo De acciones De gracias A Él Por desde el tiempo Que hemos visto Su ayuda ¿Cómo podemos Nosotros seguir Recibiendo más Ayuda de Dios Y no ser Agradecidos? ¿Se da cuenta? Por eso queremos Hacer estas reuniones En fines de julio Que así específicamente ¿No? Reuniones especiales De acción De gracias a Él Que de una manera Nuestro corazón Pueda decirle Gracias Señor ¿Por qué? Piénselo Tremendas Unciones Que nos hacen Malos Con el dueño Sin la palabra De Dios Nunca viéramos Estas cosas Jamás Dios ha hecho Tanto Que sabe Nuestra vida Ha ido cambiando Nuestra relación Con Dios Nuestra cobardía Se ha ido yendo Nuestro ánimo Y nuestra valentía De ser cristianos Ha ido tomando lugar Tanto negativismo Tanta cosa errada Tanto pesimismo Que ha tomado Que en lo cual Estábamos sumidos Dios ha ido Liberándonos Y hemos empezado A ver salud Salud en cada hermano ¿Qué ha hecho? La palabra de Dios Entonces debiéramos Juntarnos ¿Ve? ¿No? Los que estén reunidos Y todos en la mano En la transmisión Y enfocar nuestro corazón Dedicar Claro Todos los días Podemos decirle gracias Pero así Dedicar un tiempo especial Para mostrarle Señor De verdad Gracias En nuestro corazón Que nuestro corazón Se vuelva Compungido De gratitud Que podamos adorarlo Tan agradecidos Por ser parte de esto ¿Se da cuenta Cuando vimos En el primer sello Cuando no tenía Parte Ruth Pero gracias Por Noemí Ella tiene parte No tenía parte El gentil Pero gracias Que Dios nos incluyó En el pueblo Por el pueblo de Israel En el plan de redención Nada tuvo que ver A Senat Si no hubiese sido Por el rechazo De sus hermanos A Senat Nunca hubiese encontrado A José Si no fuera Que ellos Lo hubiesen rechazado Nosotros nunca Tuviéramos parte Entonces Dios Abrió el quinto sello Dijo ¿Para qué? Para que nosotros Caminemos tan agradecidos De que nos haya hecho parte Verdades Que nos están ayudando ¿Ve? Nos están Nos están ayudando ¿Y sabe qué? Depende Nuestra gratitud a él Para que Él Eso sea más grande Cada día Pero esta gente Era mal agradecida Cuando vemos Esta gente Era mal agradecida Era ingrata Con el dueño Esta gente Tenía una actitud Mala con el dueño Una unción malvada Después de que El dueño les confía Estaban en la nada Y el dueño Les confía algo Y luego se vuelven Malvados Cuando deberían Tener gratitud Se vuelven malos ¿Cuál hermanos? ¿Cuánto Dios Ha hecho por nosotros? Tenemos que entender Nuestro corazón Debe enfocarse En gratitud Como esta Como esta novia En el libro de Cantares Voy a tener De tal manera Mi huerto Que si el viento Soplase un poco Y mi amado viene Que perciba Su olor suave Su olor grato Que venga a su huerto Es de él Ella no perdió El entendimiento Que Pablo enseñó Que el mensaje Enseña Entonces de esa manera Nosotros debemos Enfocarnos En tener un tiempo De esa manera Un tiempo de gratitud Debemos aprender A ser agradecidos Porque donde estaríamos Escuchando tantas cosas Tantas mentiras Tanto adormecimiento Sobrenatural Caminando al lago de fuego Y todavía pensando Que nos vamos en el rapto Con un corazón Ve usted Violento contra El dueño Sin saberlo Hay razones Para ser agradecido Entonces dice aquí Estamos en el capítulo 21 De San Mateo Dice el verso 38 Más los labradores Cuando vieron al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid matémosle Y apoderemos De su heredad Y tomándole Le echaron fuera De la viña Y le mataron Cuando venga Pues el señor De la viña ¿Qué hará Aquellos labradores? Pues dice Yo no he matado a nadie Se da cuenta Que no hacer Que la palabra De Dios Corra Es matar El efecto De la palabra De Dios No es el hijo La palabra De Dios Y se da cuenta Que eso es Por la vía De hibridez Por eso es poderoso Considerar estas cosas Para nosotros No querer Para nosotros Trabajar Y ir como Frente a Dios Ver esas tres pares De alas Y tener Esa actitud Reverente Esa actitud Humilde Y luego Luego no quedarnos ahí Tener esas dos alas Para ponernos en acción En acción Para que la verdad Corra Que nosotros Miremos Cuán mal Es tratado el dueño Cuánto la mentira Ha sido cernida Sobre la gente Dios Pero déjame En esta tierra Mostrarte mi gratitud Hacer correr La verdad Alumbrar Ser esa luz Que dijiste Que los hombres Vean Las cosas Se alumbren Esa luz Que se enciende Para que los hombres Vean Entonces Señor Heme aquí Envíame a mí Hay una mala actitud Con el dueño ¿Quién se parará A su favor? ¿Quién se parará Como el ladrón En la cruz? Oiga Basta pues Nosotros merecemos El no A nosotros Tratenos mal Que no traten Mala doctrina No traten Mala palabra De Dios Basta de mentira Prepáremonos tanto Que podamos poner La verdad En escena Como jamás Se haya puesto Como jamás Alguien lo haya hecho Aleluya ¿Por qué lo haremos? Por gratitud Porque Él es digno Él es digno De venir a su huerto Y que disfrute No queremos colaborar Con ese espíritu Ve usted Que solamente Nosotros Nos sentimos bien Y ¿Qué importa Cómo se siente Dios? Entonces dice Cuando venga El Señor de la Viña ¿Qué hará Aquellos labradores? ¿Qué va a pasar Con alguien? Con esos labradores ¿Qué va a pasar Con aquellos Que se adueñaron De la Viña? ¿Qué va a pasar? Jesús mismo diciendo ¿Qué hará Con aquellos labradores? Y les dijeron A lo malo Destruirá Sin misericordia Y arrendará Y arrendará su viña A otros labradores Que le paguen El fruto A sus tiempos Jesús le dijo Nunca leíste Las escrituras La piedra Que desecharon Los edificadores ¿Ha venido De ser cabezas Del ángulo? El Señor Ha hecho esto Y es cosa maravillosa En nuestros ojos Por lo tanto Digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De Él ¿Qué significa? Si nosotros No nos adueñamos Le faltamos El respeto ¿Sabe qué? Perderemos El privilegio De ser protagonistas En el mover De la palabra De Dios Y otro lo hará Otro lo hará Entonces Cuando miramos Estas cosas Debemos nosotros Percibirnos De este entendimiento Considerarlo Confrontarnos Con Él Poder darle A Dios Una respuesta Con respecto A lo que Él nos muestra En su palabra Poder decirle Lo que significa Para nosotros Esas verdades Aleluya Rápidamente Avancemos Un poquito Por eso Decía El párrafo 18 De la edad De Esmirna Quisiera saber Si usted notó El saludo A la primera edad Y luego Si notó El saludo A esta edad Póngalo juntos El que tiene Las siete estrellas A su diestra El cual anda En medio De las siete iglesias Dice esto El primero Y postrero El que estuvo Muerto y vivió Dice esto Esta es una Y la misma persona Y Él nos está Dando a conocer Que la iglesia Es suya ¿Se da cuenta? Y nosotros No lo vemos Tan contundente En el resto De las escrituras Por eso Caminemos Vengamos A cada reunión Que nuestro corazón Vaya preparándonos Para ese tiempo Especial Que queremos Dedicarlo a Él Nada de que Porque es aniversario Nada de que Porque es el Compleño de alguien O del iglesia No, no Nada de eso Solamente separemos Un tiempo Donde podamos Aquetarnos un poco Pero con ese deseo De gratitud De gratitud Al saber Él es el dueño Me ha dado Me da el privilegio De vivir en lo que es De Él Y a la misma vez Compartir de su bendición De su gloria De su poder Que gran verdad Que gran realidad Tomará lugar En la vida De cada creyente Si esta verdad Lo tomamos interés Cuando la gente Camina con ese Entendimiento Que es verdadero Ese entendimiento Que es verdad En el cielo Y en todo El universo De que Él es el dueño De mi vida Entonces Cualquier cosa En mi tierra Yo no puedo Colocar Si usted Alquila su casa A alguien Y alguien viene Y el que alquiló Lo desbarate No lo puede hacer Lo que quiere En su casa Porque no es suya Cualquier cosa Que va a hacer Él tiene que consultar Con el dueño Tiene que decirle Al dueño Se da cuenta Entonces es lo mismo Cuando nosotros Caminamos de esa manera Con ese entendimiento Aquí en la tierra De que Él es el dueño Entonces nuestra actitud Será diferente Entonces El resultado Será glorioso También Para cada creyente Y es en realidad Lo que buscamos Entonces dice Él nos está Mostrando Él nos está dando Conocer Que la iglesia es suya Ahora sí Como la semilla Del fruto Está en medio del fruto Así también Él La simiente real Él La simiente real Está en medio De la iglesia Es tremendo Él está en medio De la iglesia Pero tan sencillo Tan humilde Que porque Que porque Ve usted No habla No reclama Sus derechos Eso no nos da La razón Para elevarnos En nuestros propios deseos En nuestra propia naturaleza En nuestros propios conceptos Él Eso muestra Que Él está en medio De la iglesia Como la semilla Es lo único Que tiene vida La semilla Es lo único Que tiene vida Así también Él Es el autor De vida Para la iglesia Que astuto Satanás Al echar a Él Fuera de escena Piénselo Él es el dueño Pero también Es la única Fuente De vida Posible Al nosotros Tener esa actitud mala Simplemente Al echar fuera de escena Al dueño Hemos echado fuera de escena La vida La única posibilidad De vida Eterna La única posibilidad De bien La única posibilidad De protección De gozo De ánimo Por eso vivimos Fuera de esas cosas Por falta de entendimiento Pero al tomar Interés Y obediencia Porque Dios honra obediencia Pues tome el librito Y cómelo Usted dice Está bien Señor Si tú lo ordenas Yo no sé cómo Pero déjame tomarlo Déjame comerlo El tan solo hecho De obediencia Dios nos empieza A abrir estas cosas Dios nos empieza A abrir este tipo De entendimiento Porque Él dice Tome el libro Y cómelo Porque Él lo dice No queremos Obedecer a hombres Pero Él lo dice Entonces queremos Tomar esas verdades Del libro Y mirarlo Más minuciosamente Con más detenimiento Con más interés Mirándolo por la Biblia Mirándolo por el mensaje De lo que se trata Esto Que realidad gloriosa Va a tomar lugar Y el diablo No lo puede evitar ¿Se da cuenta? Él es tan sutil Engañándonos En el mundo De nuestro pensamiento Pero la palabra de Dios Viene y nos trae El verdadero pensamiento El verdadero entendimiento Claro Es diferente A todo lo que Hemos pensado Y hemos tenido Y hemos vivido Porque pensábamos Pobrecito nosotros Nos va mal Seguro por esta circunstancia Por esta circunstancia Por esta circunstancia Pero se da cuenta Que al sacar Fuera de escena Al dueño Estábamos sacando Fuera de escena La única posibilidad de vida Y si sacamos la vida La muerte entra Entonces cada problema Que venía Es por nuestra propia culpa Porque usted Es el administrador De esa viña Y usted dice No, no, no El otro Tal vez su vecino Dice yo aquí Al dueño No lo voy a considerar Usted dice Usted no tiene que ser Como su vecino Usted dice Tú no lo harás Yo sí Lo voy a considerar Entonces en este mundo Caminaremos Viendo que hay mucha gente Que no considera al dueño Pero usted caminará Y dirá Pues no lo consideren Pero yo lo quiero considerar Yo Por mi propia voluntad Por mi propia decisión Yo quiero caminar En esta tierra Mi jornada que me quede En mi corazón Con un entendimiento Trabajar de tal manera Que cuando Él venga a mi vida Encuentre Un bienestar Y tenemos que lavarnos De toda la inmundicia De Babilonia De toda la sociedad De estas actitudes De esta falta De entendimiento Una limpieza Acelerada Para que cuando Él venga El dueño Ya no haya malos olores Hay ese perfume Especial Que el viento Puede esparcir De las flores De los árboles Que Dios plantó Que Dios sembró Que Dios creó Entonces Él es el autor De la vida Para la iglesia Ahora Párrafo 19 Dice El hecho Escucha El hecho De que le están dando Significa Su cuidado Inagotable Por ella El hecho De que le están dando Dice Él está moviéndose En medio de su iglesia ¿Por qué lo hace? Aquí es lo que usted Tiene que entender Que lo hace No para enseñorearse No para Abusar de su poder Contra ella Si no dice ¿Qué significa Que cuando Él Está andando En medio de siete Candeleros de oro Lo cual es su iglesia ¿Qué significa? Significa Su cuidado Inagotable Por ella Hermanos Si no fuera Por el cuidado De Él ¿Qué más Nos hubiese Pasado ya? Porque el diablo No es bueno Él usa a la gente Y luego los iniquila Pero Él moviéndose Considerando Como dice el Padre Los tiempos De nuestra ignorancia Entonces Él se mueve Por nuestro cuidado Inagotable Todas las cosas ¿Cuánto nos ha Cuidado? ¿Cuánto nos ha Protegido? ¿Cuánto nos ha Bendecido? ¿Cuánto nos ha Ayudado? Y que nada De gracia reciba Ningún corazón Agradecido Oh hermanos Cuando alguien Está agradecido Su vida Será como un huerto Hermoso Será un testimonio Trabajará de tal manera Para llenarse De pensamientos Correctos De deseos Correctos De un testimonio Correcto De un ejemplo Correcto Dejando huellas Correctas Un corazón Agradecido Lo hará Pero un corazón Que entienda Que pueda ver Por la palabra De Dios El cuidado Inagotable Un cuidado Que no se cansa De cuidarlo Un cuidado Que de día y noche Ataques del enemigo Y él no se cansa De ser un escudo Para usted Que muestra Su cuidado Inagotable Y eso es lo que Dios quería Que la de edad De Semir Entienda Cada vez fallaba Le daba más poder Al diablo Y aún Dios Les protegía Y decía No temas Dios cuidándolos Protegéndolos No siendo honrado Pero aún Volviéndose En cada edad Cuidando su iglesia Tal vez no entendieron Cuán agradecidos Deberían ser Pero nosotros Debemos entender esto Y movernos Hermanos A lograr un testimonio Que su vida Pueda caminar En la tierra Sonando esas campanitas De gratitud Hacia él Si Como esa vestimenta Sacerdotal Donde nuestro testimonio Sea realmente Un olor grato Para la fe De cada creyente Que ama a Dios Que por amor Por la gratitud A él Puede usted Vivir una vida Cristiana Tan poderosa Porque él es digno Crezca tanto Por estos cantos No por nosotros Pero su nombre Merece gloria ¿Se da cuenta? Mirando como La movita Ruth De la nada Pero mire A donde llegó ¿Qué debería decir Ruth? Gracias ¿Qué podía decir Cuando ella se presentaba A Dios ¿Qué podía decirle? Gracias De verdad Gracias Porque De la noche a la mañana Cambiando su realidad Solamente por tener Un corazón decidido Un corazón sincero Con la revelación Que había recibido Del verdadero Dios Y del pueblo verdadero Seamos un pueblo Que camina así No importa Quien no es agradecido Pero usted no es llamado Para caminar Con esa corriente Puede tener Un corazón agradecido Porque dice Que tremendo El moverse En su iglesia ¿Qué habla? Significa Dice Su cuidado Inagotable Por ella De las tantas cosas Tanta falta De entendimiento Que hemos tenido Que le daba poder Al diablo Pero Dios Considerando nuestra ignorancia Le protegió Le cuidó Pero ahora Que usted entiende Ahora la tiene Que pelear usted ¿Y sabe qué? Y puede Y puede Y Dios es digno Él es digno De honra Él es digno De gloria Él es digno De alabanza Entonces ¿Qué significa? Dice El moverse Su cuidado Inagotable Por ella Incansable ¿Por qué? Porque él es El pastor supremo Vigilando Sobre lo suyo Vigilando Protegiendo Cuidando Atendiéndolo Ese es su derecho O para él Hermanos No lo toma Como una carga Dice Como su derecho Como algo Que él lo quiere hacer Como algo Que a él Le gusta hacerlo Como algo Que él necesita hacerlo Porque esa es Su naturaleza De él Proteger Su pueblo Cuidarlo La respuesta De la novia Debe ser lo mismo Debe ser lo mismo Entonces Es su derecho Porque él compró Observe Él compró La iglesia Con su propia Sangre La compró Pagó el precio Entonces la cuida Y nosotros Él cuida Tal vez Nos envíe el mensaje Tal vez Nos trae Buen compañerismo Buenos servicios Y nosotros Malográndola Malográndola Lo que él cuida Aquello con lo cual Él pagó el precio Él compró Su iglesia Con su propia sangre Aquella sangre Es la sangre De Dios Quien es el dueño De esa iglesia Es Dios El dueño De esa iglesia Es Dios Dios mismo Él es el primero Y último Ese título Significa Eternidad Que no va a cambiar Porque podemos Entregar la jefatura De nuestra vida A hombres Porque más respeto Tenemos a hombres Que la palabra De Dios Porque Funciones Funciones Sobrenaturales Vuelva A ser agradecido Con la palabra De Señor Vuelva A ser agradecido En su corazón Y trabaje tanto Con ella Que ella tiene El poder De hacer de usted Una cristiana Un cristiano Como jamás Ha estado En la tierra Este es el plan De Dios Para este día Un corazón Agradecido Aceptará 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 Ese desafío Aleluya Aprovechemos La oportunidad Que tenemos Podemos mirar Estas verdades En la palabra De Dios Cuando miro Estas cosas Y nos ponemos Sinceros Con ello Yo tengo Mucha expectativa Tengo mucha expectativa De las cosas Que va a ir tomando Lugar en la vida Suya Porque al fin Y al cabo Hermanos Nuestro corazón Debe encenderse De un deseo De que usted Le vaya bien Porque Jesús Quiere que le vaya bien Pago el precio Para ello Es su voluntad Entonces Si eso no ha tomado Lugar Es porque algo Está impidiendo Y eso es falta De entendimiento De entendimiento De cosas Que Satanás Ha colocado en nosotros Y nosotros Debemos lavarnos De eso Tomar decisión Con respecto a ello ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Si él es el dueño Nuestros actos Deben ser gratos A él Caminar De esa manera Todo lo que hacemos Sea Mostrando nuestra Gratitud Para él Que su corazón Sea mostrar Gratitud A él Porque la palabra De Dios Muestra Lo que Él ha hecho Entonces dice aquí Él pagó el precio Así que él tiene La posición única Del templo De Dios Él pagó el precio Así que él tiene La posición única Del templo De Dios Ahora este es otro Punto muy poderoso Que no sé Si hay tiempo Para tocarlo Es otro Es otro De los De los De los De los De los De los puntos Más Poderosos Y claves Que de eso Depende Que lo vaya bien A cada creyente De esa De esa Realidad Depende que A cada creyente Le vaya bien Consideramos De una manera Seria Dice Él 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 tiene la posición Única Observe Única Él pagó El precio Así que Él tiene La posición Única Del templo De Dios No Oh hermanos Como Como Cada predicador Debiera despertar A esto Como cada Predicador Debiera Despertar A esto Que Dios Puede ayudarlos Y yo creo Que lo hace Porque no hay Más bondadoso Que Él Pero como Debieran Ser valientes Para salir De unciones Que se los Opaca Esta visión Para no Meterse En lo que No debemos Meternos Él tiene Que La Posición Única Única Del templo Dios Él lo Gobierna Él lo Gobierna Por eso Que tanta Desgracia Porque el Gobierno Es humano Una de las Cosas Hermano Usted No acepte El gobierno Humano Y usted Va a consultar O con el Mimo Predicador Sobre algo Pero usted Despede una Respuesta Que salga De la Biblia O del Mensaje Hermano Porque Muchas veces Tal vez El predicador Conoce ciertas Pequeñas Cosas Que puede Ayudarlo Y usted Va a preguntar Pero no Vaya a preguntar La opinión Del predicador Salvo que Sea con Temas Con temas De esta Tierra Oye Mano Que te parece Hacemos Esto Construimos Usted no vaya Por la Opinión Del predicador Usted vaya Por ser Ayudado A la Opinión De El único Que la Gobierna ¿Sabe Que hermano Yo quiero Que me Ayude Que dice La Biblia Que dice La palabra Dios Con respecto A este Tema De mi Vida Yo quiero Una respuesta De él No quiero El consejo Suyo Por si Acaso Si Porque Estas Cosas Es tremendo Meterse En lo que Nadie Dios Llamó Que se Meta Dice Él tiene La posición Única Él La goberna Ahí es Donde Él es Adorado Recién Se da cuenta Que nadie Puede adorar A Dios Mientras No hacen A la Palabra De Dios Como su Única Jefatura Recién Dice Que cuando Él es Adorado Es cuando Él tiene La única Jefatura Cuando el Hombre Tiene la Jefatura No son Adoradores De Dios Él no Recibe Esa Adoración De gente Que la Jefatura De ellos No es La palabra De Dios Y es El hombre Porque dice Él es el único Que pagó El precio Nadie más Ha pagado El precio Por su Libertad Como podemos Darle honra Donde no Se debe Cada uno Cada uno Tiene su Labor Cada uno Tiene su Papel Pero hay Papeles Y hay Labor Donde solamente Lo debe Hacer Jesucristo Y cuando Cada creyente No le quita No le quita La viña Al dueño Y lo deja Que él tome Control Y tome El señor Y la Jefatura Oh hermano Sabe Cómo Va a cambiar Su vida Va a cambiar Definitivamente De una manera Gloriosa Para bien Aunque el Diablo diga Para mal No Él es un Mentiroso Va a cambiar Para bien Examine Sus 20 Sus 30 Años 40 50 Que vivió Tal vez Como religioso Sin este Entendimiento Pero ponga en escena Este entendimiento De la palabra De Dios Y usted vea Lo que pasa En días Lo que no ha Pasado en años Porque funciona Todo funciona Funciona El sol Si o no Que un día Se sale Acaso el sol Se sale Uy 10 de la mañana No creo que me equivoqué Se vuelve a meter Otra vez Funciona Todos sus ciclos Son perfectos Funciona La marea Del mar Todo funciona El control De la luna Funciona Las estaciones Funciona El día que no funciona Se da cuenta Todo es un desastre Cuando el invierno Ya no es normal Se da cuenta El desastre Que viene Cuando el sol Ya no es normal Y es demasiado Se da cuenta Los desastres Que vienen Pero si funciona bien ¿Quién la hace funcionar? Él Por su palabra Pero tanto pecado Hay en escena Que eso suelta Al poder de la muerte Al poder de las tinieblas Cada día más Hasta que un día Todo va a volar en pedazos Cuando el hombre Cuando el hombre Tome control En los tres años y medio Tomará control Tres años y medio Y lo deja Ceniza El hombre Cuando el hombre Toma control Porque el hombre No ha sido diseñado Para tener jefatura Sobre su prójimo Todos vosotros Sois hermanos Así como el predicador Si se prepara Y conoce Y avanza algo Simplemente Tómelo como un termómetro Para mostrarle a usted Que el nivel Usted debe tener Pero no para ser Su jefe de usted Solo un hermano Tal vez con dones Para ayudarlo Para animarlo Obediencia y fidelidad A un solo jefe A un solo Señor Jesucristo La palabra de Dios Esta falta de entendimiento Que se sembró en Esmirna Se hizo fuerte en Esmirna Trajo la desgracia En la cual hoy Dios nos llama a salir Y vamos a salir Y vamos a alabarnos Queremos vernos limpios En su presencia No queremos vernos Sucios de Babilonia Y Dios ha enviado El Etergen de Poderoso Para alabarnos Funciona Y queremos esa realidad Aleluya ¿Se da cuenta? ¿Cómo son estas cosas? Entonces vemos Cada vez Que el hombre Toma control O que el predicador Toma control Por eso se da cuenta El sistema de Roma El gran papa El jefe de todos Error Estamos tan acostumbrados Que al principio Cuando nosotros Empezamos a movernos Se da cuenta La gente medio ¿Cómo? ¿Dónde el pastor? ¿Dónde los diálogos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde cada uno Detrás de la gente? ¿Dónde está la oficina Para hablar? ¿Y cómo puede ser? Si yo tengo que tener Un pastor ahí ¿Cómo puedo ir a lejos? Que por internet ¿Cómo puede ser? Hermanos La única cosa Que usted necesita Es ser ayudado A poder mirar Nítidamente Lo que dice Su real jefe La palabra de Dios Él es el real jefe Él es el real señor Él es el que hace Funcionar su vida Correctamente Él es el que hace Al diablo Fuera de su vida Lo saca fuera de escena A él lo necesita Un predicador Más bien le trae La desgracia Cuando un predicador Toma control Ahí empieza El gran problema Ahí empieza La desgracia Por eso observe Lo que dice Él lo gobierna Y allí Es donde Él es adorado Y él Escuche Él está en contra Él está en contra De cualquiera Que trata De tomar Su señorío Y su autoridad Ah hermanos Se da cuenta Cómo funciona La iglesia de Dios Usted tiene que entender El predicador Hace su papel Hace su labor Tiene que tener Su testimonio Tiene que estudiar Tiene que cumplir Usted Con todas las cosas Que tiene que hacer Un cristiano Pero hermanos Él no es el gran jefe Él no es el que hace Funcionar las cosas Todos Todos Lo debemos A la única jefatura Y todos Debemos caminar Bajo esa única Cabeza Aunque parezca invisible Para otros Sería invisible Para otros Será inaudible No lo podrán oír Inentendible No lo podrán entender Para nosotros Es claro Los siete sellos Han hecho claro Nuestra jefatura Nuestro líder Verdadero Nuestro señor Nuestro redentor Nuestro amado Y él está en contra De los que tratan De tomar su jefatura Y su autoridad ¿Dónde él quiere Tener jefatura? La vida suya Y él está en contra Del que toma La jefatura Que es de él ¿Cuál jefatura? La vida suya Y la jefatura Es él Y él está en contra Del que toma La jefatura Y su autoridad De su iglesia La cual es usted Como individuo Como grupo Esa jefatura Usted no la tome Y usted no la entregue A un hombre Usted no le entregue A ningún predicador Esa jefatura Usted sea tan celoso Máximo absoluto Siempre Es único Es Jesucristo Considere eso Entonces Todo saldrá bien Por eso Que él decía ¿Quieres que todo salga bien? Nunca se aparte Estaríamos de la noche De día Medítala Para que sea prosperado Tu camino Y todo te saldrá bien Hermanos Funciona Solamente Es que no ha habido Gente osada Gente intrépida Para ponerlo en escena Todavía hay mucha gente Que más prestan atención A los problemas Que les ocurre Porque a todos Les ocurren problemas Yo tengo muchos problemas ¿Cuál es la diferencia? He decidido Nunca prestarles atención El problema con otros Es que lo han decidido Prestar la atención He decidido Nunca prestar la atención No hablar de ellos No quejarme de ellos No pensar en ellos No quiero negativismo En mi vida ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Bajo la unción errada Decidimos que todo lo negativo Se almacena en nosotros No, no No somos el almacén De lo negativo Porque es el mundo de Satanás Queremos ser el almacén En nuestra vida En nuestro espíritu En nuestro cuerpo Todos nuestros seres Son de Dios Por lo tanto Lo que es de Dios Nomás se almacena ahí Cuando alguien viene El vecino viene Oye, abre tu puerta Para guardar mis cosas Pero aquí Aquí entran las mías Y las que yo quiero Y las de ti no quiero ¿Se da cuenta? Entonces el diablo Oye, abre tu puerta Para meter mis cosas La negativismo Las cosas tristes Las cosas melancólicas Y todo por el estilo Pero usted dice No, no, no El dueño no autoriza eso El dueño dijo Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo santo Todo lo que es digno Todo lo que de buen nombre En esto pensar Aleluya Hay que saber Mirar estas verdades Bueno, por el tiempo Porque hay mucho Que el profeta Sigue hablando De esta quebatura ¿No? Entonces Él está en contra De cualquiera Que trata de tomar Su señoría Y su autoridad Hay algo que debemos cuidarnos Hay algo Que nosotros podemos tomar Muchas cosas Tal vez podemos tener dones Y ser músico, cantante Ser predicador Podemos tener dones De diácono De tantas cosas Y podemos ayudarnos Unos a otros Pero hay una cosa Que solo es de él La quebatura Y la autoridad Ahí dicen Nadie se mete Y si alguien se mete A ser el jefe Dios está en contra De él Observe Por eso dice Que muestra Estos dos saludos Ahí a la edad Que es lo que Dios Les quería decir Es lo que ellos No entendieron No entendieron Quién era el dueño No entendieron Que ese dueño Era el jefe Era el señor No, no Hicieron las cosas Diferentes A lo que el dueño Dejó En el virgen Hicieron diferente No consideraron Lo que el dueño Ya mostró Que él es Y le agrada En el libro de hechos Se atrevieron A operar diferente A lo que él dijo El jefe Miren las cosas Que pasaron Y Dios nos llama A salir de ese caos Y eso queremos ver Un pueblo libre Saliendo cada día Más libre Y más libre De ese caos De Babilonia Y Dios envió Y Dios envió su palabra Para darnos entendimiento Cómo administrar Nuestro mundo interior Nuestro mundo De una manera individual Mi vida es un mundo Que yo no lo debo Entregar la jebatura Y el control Ni yo lo voy a tomar Ni lo debo entregar A ningún hombre Camine con ese entendimiento Y que eso nos juntará Eso nos hará hermanos Eso nos hará compañeros En este peregrinaje ¿Se da cuenta? No pertenezco allá Ya pertenezco acá No el entendimiento De que estamos luchando Por la misma jebatura Seamos culpables De todo éxito Seamos culpables De todo lo positivo Nunca, nunca sea culpable De nada negativo Nunca sea culpable De discusiones sin sentido De cosas negativas No Decida no ser problema Decida no malocrar La atmósfera Decida Ser un cristiano Que siempre está trayendo Recursos positivos Recursos de luz Porque Dios es digno De que se trabaje por eso Hermanos que fulano Tiene errores Todos Todos Unos más en una cosa Otros más en otra cosa Pero todos trabajemos Porque cada día Los errores sean menos Porque Dios es digno De tener un pueblo mejor Y cada hermano Ayudémonos a lavarnos Toda esa suciedad De Babilonia Los unos a los otros Y esta es una de las verdades Que debe lavarnos No lo pierda de vista Vuelva a confrontarse Con ello Vuelva A pensar en ello Y sabe que Usted va a ganar Y si usted gana Nos alegra Porque nos da alegría Ver a algún creyente Que le va bien Será una gran alegría Y un gran ánimo Para los demás Los demás serán Y funciona Mira ese hermano Yo lo conocía Ve Ahora mira como es Yo también quiero eso Entonces Nunca dejemos Entra ahí a sus archivos Mira Y ahí aparecen Los abre Toda cosa mala Pero usted entienda Ve No me van a programar Ya Mis pensamientos Ya no me vas a programar Mi memoria Mira Mi afecto Y todo eso El mundo de mi espíritu Ya no me lo vas a programar Ya Porque lo programó Allá en los días De Moisés Y solo Su memoria Fue recuerdos Que les hicieron Llanar de ira A Dios Usted decía No, no, no Ahora yo decido Que debe estar Como protagonista ¿Dónde está Ese momento Correcto? Esa cosa que me anima Esos pensamientos Que me animan Esas actitudes Que me animan Usted ponga siempre Dentro de usted Aquellas cosas positivas Que le animan A la vida cristiana Que le ayudan A la vida cristiana Nunca negativo Nunca sea Un problemático Todos los problemáticos Se murieron en el desierto ¿Se da cuenta? Hermanos Entienda ¿Usted tiene problemas? Todos los tenemos ¿Sí? Y de hecho Que el predicador A veces un poco más Porque bueno A veces el diablo sabe Si a este Que la gente Tal vez piensa Que es más poderoso La gente piensa eso Pero en realidad Todos tienen acceso Al mismo poder Solamente que aceptan Cosas negativas Ah, no es que el predicador Tiene que tener más poder Que los demás Dios no hace excepción De personas Claro que debe haber Poder para vencer Para todo Pero eso es disponible Para cada creyente ¿Sí? Entonces Cuando usted se libera De eso Entonces usted entiende Todos tenemos problemas Pero hay una decisión Yo entiendo Si yo empiezo a acordarme De todo lo negativo ¿A quién lo voy a animar? Pues hermano De repente la gente está Aleluya, gloria al Señor Hermano ¿Saben qué le cuento? Y mira esto Y esto me pasó Y esto me hicieron Y esto y esto Y la gente Tranquilo Ya dejas de reírte Ya tranquilo Ves que el hombre está triste Y no es hora de reírse Ya calma la risa ¿Se da cuenta? Y podemos transformar Un momento alegre En una tristeza ¿Ve? No, no, no No seamos culpables De eso No seamos culpables De eso Seamos culpables ¿De qué? Jesucristo se presenta ¿Para qué? Para ser Dice El que le tiene A la iglesia bien avisada Y animar al pueblo Dice Él avisa A la vid falsa Pero da ánimo A la vid verdadera Si él se mueve en usted Usted será una persona En lo cual cabalga El ánimo Lo cual es Cristo ¿Qué es Cristo para su pueblo? El ánimo cabalgando El deseo Fervoroso De agradar a Dios Cabalgando Aleluya Cabalgando En la vía de su pensar En la vía de su lenguaje De su acto De su entendimiento De sus actos De su entendimiento De su semblante Cabalgando el ánimo Para el pueblo de Dios Y eso debemos buscar Que tome control Cristo En la vía De nuestro entendimiento En la vía De nuestro ejemplo De nuestro testimonio Esa es una manera De mostrarle gratitud Porque tanto dice Él cuida de su pueblo Tantas cosas Cuanto nos ayudó Y la gente Identifica de tanta ayuda Que Dios la ha hecho Pero no muestra gratitud Lo desagrada Hace cosas que desagradan Pues tomemos una decisión De caminar A agradecidos al Señor Con un corazón agradecido Cuando vengamos a adorarlo Y tenemos la oportunidad De cantarlo un canto Pues cantemos Con mucha gratitud Sobre todo cantos Que entendemos Que son la palabra De este día Todo lo que hacemos Sea con gratitud Que seamos corazones Agradecidos Eso es lo que debe Tomar lugar Entonces dice Para animar al pueblo Él avisa la vida falsa Pero da ánimo a la verdadera Este es el único Y verdadero Dios Todopoderoso El único El que trae ánimo Toda cosa Que nosotros nos metamos Y traigamos Problemas Discusión Peleas Reclamos ¿No? Por ejemplo A veces hermano Ya yo nomás estoy barriendo Y los demás no hacen nada Y que no se que Y usted empieza a gritar Hermano Si usted va a gritar Mejor no barra Si va a ser un problema Por eso No lo haga Evítese Y no haga problemas ¿Se da cuenta? Yo nomás traje De repente esto Y nadie más No Recuerde Que el pueblo de Dios Es propiedad de Dios Y en la propiedad de Dios No meta lo que no es de Dios El diablo quiere usarme a mí Quiere usarla a usted Y nosotros venimos infectados De todo eso Sin darnos cuenta Pero cada vez Nuestro entendimiento Se va puliendo Para que nuestra actitud Sea correcta Uno puede justificarse Y decir Es que hermano Es que yo soy tan perfecto Que a mí me gusta La cosa es perfecta Ya Todo lo que trae desánimo Todo lo que trae De usted Conflicto Y lo que sea Aunque lo quiera llamar Dios Dice profeta Es diablo El único Dios verdadero Vuelvo a leer Ahí está Anima la vida verdadera Y este es el único Y verdadero Dios Todopoderoso Escúchele Y tenga vida Solamente Aquí en el mensaje La unión Invisible De la novia De Cristo Párrafo 341 La unión invisible De la novia de Cristo Aleluya La unión invisible De la novia de Cristo El párrafo 341 Dice esto Ahora Con su rostro Inclinado Aquí En la audiencia Visible Escucha esto Dice Habrá algunos aquí Que no han sido salvos Que ni siquiera Han dado sus corazones A Dios No piensa usted Escuche No piensa usted Que debería Ser agradecido Por lo que Jesús Hizo por usted No piensa usted Que debería ser Agradecido Por lo que Jesús Hizo por usted El pensar Que usted es un pecador Y que usted Es un extranjero Para Dios Y todavía Algo está en su corazón Tocando Empezar Que nosotros Como gentiles No había opción No había posibilidad Y todavía Que dentro de nosotros Hay un anhelo Por la palabra de Dios Ese es él Él tocando su corazón Entonces ¿Cómo sabe usted Que no es uno De esos pequeños aguiluchos? Usted está Miserable Y será miserable Hasta que usted Se rinda eso Hacer un agradecido A responder a Dios Porque no hacer Una de las más grandes Acciones de gracias ¿Por qué no hacer Esto? ¿Por qué no hacer esto Una de las más grandes Acción de gracias Que usted haya tenido Al recibir a Jesucristo Como su salvador Como el líder Como el jefe Una de las más grandes Acciones de gracias Recibirla él Como el salvador Como el redentor Como el líder Como el todo Cosas en lo que No se debe meter nadie Cosas en lo que No debe entrar nadie Debe ser sagrado Que hermanos Nos podemos ayudar Unos a otros ¿Ve? Pero la iglesia de Dios No es un sistema religioso No es un sistema Que usted pertenece ahí Y se une ahí La iglesia de Jesucristo Está edificada Bajo la jefatura absoluta De Jesucristo Todos nosotros Nuestra relación Es ser hermanos Trabajar arduamente Puliendo Y trabajando Con nuestros pequeños dones Para ayudarnos Unos a otros A amar Y ser agradecidos A el que merece Nuestro amor Y nuestra gratitud Aleluya Solamente para En la Biblia Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 Dice el verso 15 La paz de Dios Gobierne vuestros corazones Nunca debemos estar hermanos Nunca debemos Nosotros debemos vigilar Que debe Nuestro corazón Entre nosotros Quiere tener paz Pero que paz va a haber Si nos le hemos almacenado De recuerdos negativos De lo que le pasó De niño De joven De adolescente En el trabajo Todo lo malo que le hicieron Que paz va a haber Hermano Usted ha pasado cantidad De cosas difíciles Déjelo Que se vaya ya Y disfrute La posibilidad De nueva vida La paz de Dios ¿Se da cuenta? La paz de Dios Gobierne En vuestros corazones Entonces de esa manera Nosotros empezaremos A considerar Dios ¿Qué pudiera estar oyendo? ¿Qué pudiera estar leyendo? ¿Qué pudiera estar En qué tipo de compañerismo? Usted aprenderá A ser agradecido Tendrá paz No será un recoroso Resentido No Uno que solamente Vive lamentándose ¿Sí? Por eso que se da cuenta Que el cristianismo Solamente tiene pegada Las canciones de lamento Las canciones que hablan De tristeza De caída Y de tantas cosas ¿Por qué? No encuentran la razón No hay la razón Para estar gozosamente Agradecido Alegre Feliz No hayan razón ¿Por qué? Por haber quitado La jefatura De sus vidas A Jesucristo Pero cuando usted Lo devuelve Entonces La paz de Dios Gobierna en vuestros corazones Si usted escucha Esa advertencia Listo Cualquier cosa Que usted no le trae paz Si es recuerdo No lo traiga Déjelo allá Que se vaya allá Si viene por la vía De la memoria Que se vaya ¿Ve? Si vino por el gusto No allá Que se vaya Toda cosa Que no le quiente La paz Déjelo que se vaya Despídase de eso Hermanos Yo tengo problemas Si Yo tengo Usted tiene Pero hermanos ¿A quién vamos a ser Protagonista? ¿A quién vamos a ser Más importante? Solamente viva Con una determinación Déjame Señor Ser agradecido A ti Tantas cosas Malas que el diablo Ha logrado Pero tantas cosas buenas Que sé que me has ayudado Sé que viene de ti Y déjame estar agradecido Por ello Por eso Pablo Enseñaba estas cosas A su pueblo La paz de Dios Que gobierna La paz de Dios Gobierne en vuestros corazones Entonces dice A la que a sí mismo Fuisteis llamados En un solo cuerpo Fuimos llamados A ese mundo de la paz ¿Ve? Paz De libertad Entonces dice Y sed Agradecidos Hermano ¿Qué agradecido voy a ser Si yo me acuerdo De cosas malas No más ¿Qué agradecido voy a estar? Pero hermano Usted puede ver La palabra de Dios De ser agradecido Lo puede ver fácil No La única manera De ser agradecido Es que yo entre En el mundo de la paz Y de esa manera En ese mundo Yo voy a considerar Todo lo bueno Voy a decir Gracias Señor Porque mira ¿Cuántos ¿Cuántos hoy día Están yendo al cementerio? Unos en ataúdes Otros hoy ahora Por sus seres queridos ¿Ve? ¿Cuántos hoy día Están caminando Al hospital? ¿Cuántos hoy día Ve usted En enfermedades En accidentes En tanta cosa Y no son Y no son peores Personas que yo Son mejores Tal vez más dignos Y cuando usted Cuando usted Se vuelve positivo ¿Ve? Se libera De todas esas cosas De verdad Usted volverá A ser una persona Agradecida Entonces aprenderá A mirar Por eso le digo Yo no esté mirando Las cosas cerradas Porque lo que usted Mira ahí terminará O terminará Perdiendo su paz Terminará enojándose O resentiéndose O siendo Nada más uno Que critica Pero sin hacer nada Mejor mire a Cristo Y todas sus acciones Todas sus acciones Serán de más Grande impacto Que solamente Sentarse en la silla Del escarnecedor Aleluya Que Dios lo bendiga Vamos a Orar Vamos a dar Gracias Señor Amado Señor Jesús Gracias por este tiempo Que nos ha permitido Enfocar nuestra atención En las verdades Sublimes de tu palabra Confiando Señor Que son instrucciones Que lo necesitamos Tanto Y que La daremos Señor Mucho valor Estaremos tan agradecidos Por ello Nos abrazaremos a ello Como Jacob Nos soltaba al ángel Que si nos abracemos De las verdades De tu palabra Hasta Señor Que sean reales En nuestro corazón Entonces Ese poder Purificador Sacará fuera de escena El pecado Hacia su Dueño original Y libres Y nuestro corazón Es inundado de paz Entonces estaremos Caminando en una Actitud agradecida Porque si tú eres El dueño Tú te mueves en tu pueblo Tú la cuidas Tú eres su Señor Cuán agradecidos Debemos estar Pero falta de gratitud Por falta de entendimiento Trajo a escena Esa desgracia Que se instaló en Esmirna Continuó por las edades Pero hoy Nos traes tu palabra Para abrirnos nuestros ojos Aquello que nos conviene Operar Señor Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Nos encomendamos a ti Señor Y cada creyente Puede seguir disfrutando Su relación contigo Señor En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Amén Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video